bueno a todos chicos como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hago yo para coger los periquitos de mi jaulón como veis tampoco es nada excesivamente grande voy a poner el trípode para que lo veáis tampoco es que sea súper grande pero mucha gente me pregunta cómo hago para cogerlos ya en un principio nunca he tenido idea de hacer un vídeo así porque me parecía algo que es básico algo que cualquier persona va a saber hacer y que es lógica por así decirlo pero como he visto que hay muchísima gente que lo pregunta al diario hay gente preguntando lo que como para cogerlos del jaulón que cómo pueden hacer ellos para cogerlos en su jaulón en su aviario que son espacios que son grandes y que por ejemplo si es una jaula pequeña una jaula individual o una jaula para una pareja pues los puedes con tu mano vale pero en este caso en una jaula así de grande te den cuenta que yo las únicas puertas que tengo son esa de ahí y la otra puerta que está ahí entonces con esas dos puertas para cogerlos con la mano la verdad es que es bastante complicado por no decir imposible a menos que tengas que meter ahí todo el brazo así que es bastante complicado entonces yo utilizo redes que ahora os voy a enseñar podemos utilizar cualquier modelo para enseñar las dos que utilizo yo que son diferentes aunque yo puedo utilizar cualquiera en este caso pues unas veces utiliza una otras veces utilizo otra eso ya depende así que os las voy a enseñar vale la primera que suelo utilizar es esta voy a intentar que sea lo mejor posible vale esa que es bastante grande fijaros lo único está el palo no es extensible es un palo que es de madera vale como veis ahí lo tenéis madera fijaros veis y la red pues es una red que tampoco hace falta que sea súper pequeña pero está así que es pequeña vamos a enfocar ahí a los periquitos para que veáis el tamaño pues aquí lo podéis ver vale como veis pues yo haría metería la red por debajo la pondría tal que así ya estaría dentro y ya luego pues sería ir haciendo así hasta que lo cogemos la verdad es que tampoco es algo que tenga mucha complicación así que esta es la primera red que tengo yo que es con el palo de madera que no es flexible y la otra que os voy a enseñar la compré después de comprar la otra y es esta de aquí como veis es más pequeñita veis es más pequeña ahora compararemos las dos pero ésta tiene algo que la otra no tiene para intentar enfocar para que lo podáis ver el palo de ésta es un palo que es extensible o se puede recoger también fijaros lo podemos alargar lo podemos alargar y extender bastante así que esta es muy buena red y yo pues depende vale a veces sólo utilizar utilizar esta pero como veis esta es más pequeña vale fijaros os lo voy a enseñar así así fijaros veis en cambio la verde es más grande entonces a veces pues para cogerlos es más rápido fijaros veis veis la diferencia de tamaño o sea esta es bastante más grande pero tiene ese inconveniente de que el palo pues no es flexible por así decirlo no es alargable extensible perdón entonces bueno esto vendría siendo todo en este vídeo espero que os haya gustado que haya podido contestar a todas esas personas que me preguntaban que no olvides dejar un pedazo de like chicos suscribiros al canal pasaros por mi cuenta de instagram oficial que la tendréis aquí en la descripción y también la tendréis por aquí escrita en pantalla y nos vemos en un próximo vídeo adiós